Bueno señores, tenemos, me colgué del cable que como todo el mundo sabe, es un subcable. Una vez es el canal de cable normal que puede decir, bueno, Friends. Pero detrás de Friends, no da vuelta el cable, detrás hay un montón de subcables. Gente que tiene un programa, por ejemplo, con uno que se llama No Moria y Vos, pero si Nora. Para todas las mujeres de más de 40 que nunca hicieron nada productivo y creen que es tarde para emprender cualquier proyecto, tengo el programa ideal para que vean que se puede. El ciclo se llama Nora y Vos, y como no les quiero mentir prometiéndoles un programón, mejor les cuento la historia de cómo surgió este nombre. Antes de grabar el piloto, el dueño del canal, el productor, que puso la guita para que Nora no esté todo el día en su casa, o sea, su marido, y el resto del equipo creativo, armaron una reunión de producción, y como Nora y el camarógrafo no paraban de padear, el productor se enojó y les dijo, bueno, entonces este garrón se lo comen, Nora y Vos. Y así, salió el nombre del programa. Hola, hola a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Escucho los aplausos. ¿Qué aplausos? ¡Muerta! ¡No, no, no, no! ¡Es increíble! Señora, yo les voy a contar. No saben la cantidad de gente que hay aquí en el piso. Amigos, invitados, grupo geo... Está todo el mundo en el piso en el día de hoy. Hay más de 30 personas en el piso. Bueno, aparecemos, empiezo el programa y un aplauso, los pides, están todo el mundo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo le va a ver? ¿Todo bien? La gente me dice, impresionante tu camarógrafo, las parabólicas... Como ya les conté al principio, Nora y Vos, o sea, Nora y el camarógrafo, son recompensas y se hacen jodas todo el tiempo. Por ejemplo, cuando ella le pide que la saque lo más linda posible, él la saca horrible. Y cuando él le pide que mire a cámara, ella mira para el costado. Estoy muy bien maquillada por mi cosmiatra, por Marfa, que ya me tiene. Y usan los mejores productos, que en realidad necesitamos un chivo. Así que atención, que se pasan bien maquillaje, cosméticas, que quieran, que hagan nombres. Bueno, llámenos. No vayan a creer que quiero volcotearle el proyecto a Norita, pero a las empresas de maquillaje les advierto que si van a poner un aviso publicitario en este programa, antes de poner el gancho, pongan una cláusula que obligue a la conductora y sus invitados a hablar bien del producto. Se te apagó. Hay que repensar los horarios. Buenísimo, porque el anterior reloj que lucía en mi muñeca, me lo había regalado también vos acá. Y se me rompió la... ¿Qué pasa, Nora? No, no, no. No, 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 la máquina es excelente. Es de que yo te regalé. Sí, señora. Está bien. Así que lo reemplazamos por él. Y después de quedarse definitivamente sin ningún oficiante, Nora se fue a la sección libre del programa, que es una especie de mini entrevista absurda, en la que la conductora le pregunta cualquier cosa al invitado, y el invitado le contesta algo mucho más ridículo. Ahora que está hablando de tratamiento. ¿Qué haces para manejar la imaginación con estos tiempos que son tan agresivos, que hay tantos problemas? Bueno, diríamos que es impagable, tal vez. Está buena la pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vieron, señora, que las rubias... Para que vean que esta rubia inteligentísima conduce un magazine con todas las letras, el programa también tiene una sección de cocina, que está a cargo de un chico en rehabilitación, que consiguió un permiso para continuar su tratamiento de manera ambulatoria. ¡Mira lo que es esto! ¡Mira lo que es esto! ¡Mira el cheque que tengo atrás, eh! ¡Una cosa de gozo! Otro de los personajes importantes del ciclo es el editor Que como desde que empezó el programa no tiene ninguna nota que editar Hace un sketch con el cocinero No, si acá estamos todos locos Esto es una cosa del hombre, mirá lo que es esto Viene tomando, fuerte el aplauso para nuestro editor Julito Lencina, él hace de mudo obviamente Porque no tenemos, ahí está, se va Fuerte el aplauso para Julito que se va Antes que el ruero pase por la puerta del country de Nora No de Nora Dalmazo, de Nora la de Nora y vos Nos despedimos a todo trapo con la conductora Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros No se olviden las repeticiones que a veces no sabemos cuando salen Pero lo importante es cuando se emite el programa los martes y los jueves a las 14 horas ¡Ahhh! ¡No! ¡No te olvides! ¡Guris!